Mira, Gastón, Miguel ya me explicó que esta niña está saliendo con Jack, porque Jack muere por ella y así, y él como que los ayuda y así, ¿no? No, está bien, yo nada más entonces no entiendo por qué ella pasa tanto tiempo con tu novio. Yo también le dije eso, pero... No, no, no. Es que... Mira, mi amor, mira nada más. Mira nada más. Pues bueno, este... qué bueno que hayas regresado. Gracias. Y cuidado con lo que te dije. Sí. Ojo de qué. ¿Ojo? Ojo, que abre, por favor, ¿estás dormido? Sí, estoy dormido, ¿qué? ¿Qué, me vas a decir que se canceló lo de la ópera? No, precisamente para eso te voy a hablar, es una cosa de moda. Jack quiere saber cómo se tiene que ir vestido a la ópera y pues yo no tengo idea de cómo. Pues que busque algo, yo qué sé. Pero cómo, o sea, que con saco, sin saco, con sicurón... Tú quieres que yo te diga cómo es tu vestido, ¿verdad? No, yo no, yo sí sé cómo... Claro que si quieres que yo te diga y no lo hace... Bueno, ya, dime, dime cómo, dime cómo, ya. Pues mira, primero... Primero tú tienes que despertar, Miguel, porque con esa cara no se puede. Bueno, ya, dime. Y después te tienes que poner un saquito, así, no puede ser cruzado, porque tipo cruzado como que está superado. Y, obvio, sin corbata, porque si no traes traje... Pero, pero a ver, espérame, entonces sí puedo utilizar un saco que no sea cruzado. Sí, saco, así, culo, algo. Como los que nosotros usamos. No, mi hija, obvio, eso no, o sea, sí es un Armani o algo así, bien, ¿tienes, no? ¿Tienes? Yo no, ¿tú? Ay, bueno, no importa, yo te voy a ayudar. Me estás pidiendo consejos de boca. Sí. ¡Ya! Entonces, una... Espérame, entonces un saco está bien, un pantalón de vestir está bien, y eso está bien. Ay, diri, diri. Ya. Ay, bebé. No me necesito. No, ya no te voy a dar besos de enamor. No me necesito de enamor. No, ya no. Bueno. Ya te besaron, ¿verdad? ¿Quién? No. ¡Ay, tate! ¡Miselle! ¡Me pidió consejo de moda! ¡Miselle! ¡Me pidió consejo de moda! ¡No le dije! ¡No! Escuché, por favor. ¡Me pidió consejo de moda! ¡Me pidió consejo de moda! ¡Me pidió consejo de moda! ¡Ya! ¡Ay, mía, ya! ¡Ahí voy! ¿Miselle? ¿Qué te pasó? ¿Qué onda? ¿Ya nos vamos? Miguel. ¿Por qué estás vestido así? ¿Qué? ¿No te gustó mi chamarra? Es para la ópera, mi amor. ¿Dónde? ¿Dónde está el tronco armón y que yo te regalé? Era para mí. Yo pensé que era para Jack. Obvio, era para ti. Es que sí me lo probé, pero me quedó como un poquito apretadito. No, pero te ves bien así. Oigan, ya vámonos a ver así porque si no se me va a asentar. ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo estás? Miguel, entiendo una cosa. ¿Qué? Así no puedes ir a la ópera. No te van a dejar entrar. Más bien, ya vámonos porque si no, no nos van a dejar entrar. Sí, mía, no te preocupes. De todas maneras, no van a dejar entrar. ¡Ay, chiquita! Pero qué linda eres, ¿no? Tú muy acomedida. Mira, 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 chato. ¿No puedes ir así? ¿Qué no estás viendo? ¿La princesa que tienes al lado? No, mi amor, yo. O sea, entiende, desentonamos. Así no podemos estar. Bueno, entonces se sientan junto a mí y ya no desentonan, pero ya vámonos. Ay. No, Sabrina, dale. No, no, no. Es que es guapa, sencilla, amable. No, 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 no saben. Todo lo que siempre hay que ser una mujer, neta, neta, lo tiene Sabrina. Sabrina. Jack, ¿puedes dejar de hablar de Sabrina? Tal vez. En un año, en dos, en tres, en cuatro, en un siglo, en el tiempo que sea, pero no ahorita. Ahorita no. Bueno, y este, ya, ¿te gustó la ópera? ¿Cómo que ópera? No, no, ay, Miguel, no, no me entienden. Para mí todo, todo lo que importó esta noche fue Sabrina, nada más. Sabrina y Sabrina. Y Sabrina, Sabrina. Quítate. Sabrina, por favor. Ah, no. Sabrina. ¡Ay, ya! Algo de aquí. Miguel, ¿por qué te portaste tan mal? Mía, yo no me porté mal. No, sí. Tú eres la que tienes esa cara de que estás triste. O sea, no puede ser que me hagas esto. Ve el traje que te regalé. Y mira cómo fuiste vestido. Parece que lo haces por molestarme. Pero es que yo no sé por qué te preocupas tanto por la ropa, por el traje que te... Porque me preocupo, obvio, me preocupo. Fuimos a la ópera. Bueno, discúlpame. No, un concierto de ropa. No, discúlpame, pero hay mucha gente que no se preocupa por la ropa. Por ejemplo, Sabrina. La señora de Valle. Hijo, mejor no te digas nada, ¿sabes qué? No, mía, mía, mía. No, no, en buena onda. Lo estaba diciendo. ¡Y te la cargué! ¿Por qué no podemos hablar como creyentes y vigila? ¿Puede otra cosa, eh? ¿De qué vas a hablar hablando de Sabrina? Porque para eso no te hago nada de falta. ¡Nada!